El proyecto denominado Consolidación del Clúster del Café de Selva Central, cofinanciado y acompañado técnicamente por el programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción, se inició en el mes de marzo del 2017. Es un proceso liderado por la Central Café y Cacao del Perú y con la colaboración de las firmas consultoras Cluster Development y Metis Gaia, que busca la dinamización de todos los actores de la cadena del café de las regiones de Pasco y Junín. Se trata de un proyecto dirigido por y para los productores en conjunto con la comunidad cafetalera, conformada por cooperativas, empresas y organizaciones públicas y privadas de la selva central, que tiene como finalidad ser competitivos, tanto a nivel nacional e internacional. El Clúster articula actores, crea un ambiente profesional de intercambios de competencias y propone herramientas gracias a proyectos, ya sean investigaciones o estudios, que les facilitará la adaptación a la demanda y permitirá mejorar la calidad del café verde especial y certificado y del café tostado a nivel nacional. Porque juntos somos más fuertes. El Clúster de Café busca fortalecer la cadena de valor de este grano, llevando la imagen del café de la selva central al Perú y al mundo. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.